¿Quieres ganarte 100 dólares? Súper sencillo, solamente aquí abajo tienes que comentar qué parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás ready, deja tu Instagram y escríbe mucho porque si te seleccionamos te vamos a escribir directo por DM Estos 100 dólares van a ser tuyos mientras más comentes y más tagues Pero mientras tanto son míos Porque no, 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 no están comentando Taguea Ah, porque no taguea, entonces para que te lo ganen Una pizca de picardía Dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto contento y feliz de tener a la mujer más cotizada de las redes sociales con un rostro hermoso la pomposa pomposa viéndote de cerca por primera vez tú tienes un rostro bello muchísimas gracias mi corazón wow me dicen que tú eres una de las influencers Carlos el masculino tú eres la femenina más cotizada de las redes sociales pero por qué por qué tenés visto ay perdóname Jessica que te amo mi amor es cierto eso de que tú eres una de las influencers más queridas de las redes sociales y más cotizada bueno de querida soy no sé si soy la más cotizada pero ustedes saben que los medios no me gustan y por eso me mantengo un poquito alejada no es nada personal con nadie que me haya invitado ni me hayan ofrecido pero prefiero estar de lejos eh pero tú das número por eso era la influencia más cotizada sí sí claro más que muchas claro que sí vamos a jugar vamos a jugar a quién salvas Dios mío nada personal solo negocios por favor vamos si tú tienes que salvar a una de ellas dos ¿a cuál tú salvas? si tú tienes a Amelia Alcántara ay Dios mío ay Dios mío Amelia Alcántara ay Dios mío y tienes a Vitaly Sánchez ¿a cuál tú salvas? esto es un maldito problema oye espérense oye el coro de Kertín Amelia espérense 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 señores esto es un problema oye Amelia ¿qué leen ustedes? ¿cuál rompo de las dos? ¿cuál rompo de las dos? aquí y aquí mayoría gana es para que me ayude que me voy a morir si pongo que mira hay un problema porque si rompo a Amelia Amelia sabe el cariño y el respeto que le quiero y mañana me van a ¡tum! y voy a tener que aguantarlo entonces si rompo a Vitaly el tintín de Vitaly no hay quien lo aguante ¿a cuál? ¿a cuál tú? diablo dios mío dios mío dios mío dios mío amelia te quiero te amo y te adoro pero pero el público eligió que fueras tú no fui dios el público ¿y qué fue lo que hizo Amelia? te portó mal ahora el tintín de Vitaly tiene que ser tintín mío bien porque ese problema porque ese problema con Amelia tienen que ser tín mío todos todos porque ese problema con Amelia lo tengo yo casado mañana pónganse claro pomposa ¿qué consejo tú le darías a Crazy Dizani? ay dios mío qué arte Crazy yo no sé qué es lo que tú estás haciendo con tu vida ¿se puede romper? claro que sí no hay consejo no hay que hacer nada con él no ay dios mío pero ahorita viene Sandy me está trompada y no estoy en eso o sea no es muy grande ¿a quién tú salvas de tus compañeras compañeros si tuviera que quedar uno aquí el ganador del concurso por decirlo así y tú tienes a Carlos Montecu y tienes a Ana Carolina ¿a cuál tú salvas de ellos? este es Carlos ay la suerte que está contado se quedó Ana Ana tiene un tín muy bonito en verdad de mucho cariño y mucho amor hay que apoyarla ay regalas esa foto claro está bien mira de las personas que hacen farándula ¿cuál te gusta más de ellos dos? tienes a Ali David y tienes a José Ángel José Ángel perdóname a Ali David mi amor pero tú sabes que no somos nada te amo te quiero y te adoro pero José Ángel es mío de hace mucho tiempo qué consejo tú le darías a la Bernie qué consejo a la Bernie yo le daría no sé que le bajas que le bajas un poquito espérate espérate sí lo que pasa es que conocí escúchenme no 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 lo que pasa es mi amor que me gustaría ya lo están conociendo un poquito más por este reality y veo que lo 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 maltrata mucho para la persona que hay mucha gente que no entiende que esto es redes sociales que esto es algo ficticio momentáneo y así por así decirlo y la Bernie es otra cosa de persona entonces concha le bajas un poquito a veces mete le cositas buenas para que la gente sepa que detrás perdón de ese personaje hay alguien que tiene un bonito corazón ay qué bello qué bonita es que le da muy duro en verdad ahora sí hay que tener miedo para finalizar atención ahora sí se prendió se prendió pomposa esto es para meterle al bloque para romper si tú tuvieras que salvar a dos personas te apuesto que ya no sé por dónde viene a cuál tú salvas a él tienes a Yailin y tienes a Carlos Martínez a cuál tú salvas de los dos ya te seca no disimules no porque si es por la lejanía yo rompería a Carlos porque yo no sé nada de Yailin y no veo nada de Yailin y no veo el avance de Yailin ni nada de Yailin ¿verdad? y me encantaría porque la oportunidad que ha tenido Yailin es para que ella sea la número una y nosotros toditas atrás de ella pero la ha desperdiciado lamentablemente entonces yo no puedo apoyar eso tienes la oportunidad la vida entera porque todo el mundo tiene la oportunidad para cambiar cuando entienda pero mi amor las oportunidades son calvas en otras palabras Carlos Martínez te salvaste por inercia no por cariño no porque no porque también si tenemos que romperlo se fue a Piquel también ay no se lo enseñé mira 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 me rompió no se lo enseñé ¿dónde está? no se ve ni se ve y lo rompí claro porque qué hace vivo mira para para finalizar me gusta mucho tu vibra y siento que tienes mucho para darle en la radio en la televisión donde estés tiene un rostro muy bello y tienes un aura bien bonita te deseo mucho felicidad muchísimas gracias mi amor bendiciones gracias por la oportunidad gracias recuerda que si te gustó nuestro contenido es fácil activa la campana de notificaciones dale like suscríbete y tú te puedes ganar esos 100 dólares pero si no te lo ganas entonces se te va a hacer no tuyos